¿De qué sirve la fuerza? ¿De qué sirve tener lo más fuerte del mundo y vivir sin tu amor? ¿De qué sirve el cabello? Si en el fondo lo bello no tiene que ver dónde está la razón. ¿De qué tiene un modo? Si se olvida de un modo. Si al que no tiene nada le falta mi fuerza pa' verse yo y sí. ¿De qué sirve tener un héroe? No lo quiere la historia por culpa de un querer. ¿De qué sirve tener un héroe? 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 Yo no he visto a ver. ¿Qué sirve tener un héroe? ¿De qué sirve tener un héroe? ¿De qué sirve tener un héroe? ¡Ay, ay! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Oye, Michael! ¡Con verlo! ¡Con verlo, Michael! ¡Ay, ay! ¡Ay, Junior! ¡Llora, mi parla! ¡Llora! ¡Está llorando! ¡No, ahí está llorando! ¡Puro sentimiento! ¡No! ¡De alegría! ¡De alegría! ¡De peor! ¡Vaya, suave! ¡Vamos, parte! ¡Ay, ay! ¡Samarca y Romina, Junior! ¡Ay! ¡Ay, no te olvides de aquello, que tu amor fue tan bello, que los aires borraron, tu amor lo taparon con huellas de ti. Cuando tenga el cabello, cuando vuelva mi fuerza, no creas que por eso te voy a olvidar. Para qué tener todo, si se olvida de un modo, si al que no tiene nada, le falta mi fuerza, pa' vender de ti. Primera vez que un héroe, no lo quiere en la historia, por culpa de un querer. ¿Quién vive de los triunfos, de engrandeza y euforia, sin cariño y placer? Si al más fuerte del mundo, que se viste de gloria, yo lo he visto perder. Me consuelo cuando dicen, que venga y que cante, aquella canción tan triste, que habla de un amante. Ya que va llenando viejo, que quiero yo tanto, el que cante el viejo alejo, que quiero y que tanto yo. Que se viste de gloria, yo lo he visto perder. Me consuelo cuando dicen, que venga y que cante, aquella canción tan triste, que hablaré un amante. Y aquí va llenando viejo, que quiero yo tanto Y aquí canto viejo a lejos, que quiero y que canto yo